¡Suscríbete al canal! Plantea Nacional, Viudas, esta noche en la película Nacional, con Graciela Borges, Valeria Bertolucci, está también Martín Bossi y Rita Cortés. Todo esta noche, Plantea Nacional con Carlos Serimedo, después del ciclismo. Señores, inmediatamente, vamos a las imágenes, parte final de carrera. Posito era testigo de este corte. Miren qué pasó ahí, uno por cada lado, el Leo Rodríguez y el Colo Velarde que dejan Calle 11 se meten en la avenida Joaquín Uñac. Recordamos, había que dar dos giros y fracción en ese lugar. Persigue la agrupación Virgen de Fátima. Auxiló sobre el minuto la diferencia de los dos punteros. Lentamente empezaba a descontar el grupo que perseguía de la mano de la agrupación Virgen de Fátima con Ricardo Escuela, con Gerardo Tibani. Ahí está Daniel Juárez y a la rueda el Nico Tibani. Recordamos, en Posito, la competencia que contó con 175 kilómetros, 900 metros de extensión. 3.55.23 el tiempo oficial de carrera para esta 3.55. Qué mucho. Hay que estar cuatro horas casi prácticamente con la temperatura que había hoy. Pero este grupo era el que perseguía a los dos que estaban adelante, dueños de la ovación, dueño de los aplausos del público que alentaba al Leo Rodríguez, que alentaba al Colo Velarde. Ahí está los de Chimbas Te Quiero, ahí está el Sindicato Empleados Públicos y el Leo Rodríguez y el Colo Velarde, y el Colo Velarde y el Leo Rodríguez. Los dueños, en la tarde del día domingo, en la 65 edición de la doble, difunta Correa, calle 9 a buscar la calle Roberto Uvidar para ir a meterse luego por la calle 12. El más alto, el de rojo, es Leonardo Rodríguez. Es el de verde, es Leandro Velarde, es 49, 50 kilómetros a la hora, la velocidad media que llevan los dos punteros en la telemoto, con Carlitos Zabaleta, que dice que va a cambiar de equipo, que ya no va a ser más de ese equipito azul con amarillo, creo que es. Ahora se va a cambiar. Es de Colón, no, no es de Colón, es de un equipo parecido, algo así. Carlitos Zabaleta, quien le manda un saludo. No me voy a meter en la interna suya. El departamento de Rivadavia, un amigo que tenemos allí en el municipio de Rivadavia, Carlitos Zabaleta, que es el chofer de la telemoto en la jornada de hoy. Ahí está el Leo, ahí está Leandro, los dos punteros que debían ir a buscar la calle 9, que luego por la calle 12 y luego por la avenida Verastain, por la calle Verastain, todo hacía pensar que podían llegar a la definición lentamente, descontaba el grupo a los dos punteros que dejan atrás la calle 9 y se meten en calle Verastain, Mario. Muy bien, nos vamos a mensajitos porque se viene el final. Hola, buenas noches, hermoso el programa. Por favor, quiero participar por unos regalos. Cecilia Jofré, 719. Está participando Cecilia, dame más. Hola, buenas noches, quiero participar por los sorteos. Saludos a mi abuelo Alberto Escobar. Muy bien, uno más. Voy con mensajes nuevamente. Hola, buenas noches, para participar también. Excelente el programa, soy Orlando 015. Muy bien, perfecto. Ahí estamos, señores, metiéndonos los kilómetros finales de carrera con Velarde, con el colo Velarde y el Leo Rodríguez. Buscando ser los grandes protagonistas del día. Allí están los dos. Allí están girando hacia la izquierda el colorete Leandro Velarde, que se mete nuevamente en calle 9 y con él. El Leo Rodríguez 1, Sindicato de Empleados Públicos. CEP, dice la camiseta, como dice la Delfi. Allí en la zona de Trinidad, a quien le mandamos saluditos. Fanática del Sindicato de los Empleados Públicos de la OLT. Ahí está el equipo de don José Díaz. De frente con Leandro Velarde, a la rueda de Chimbas te quiero. De Fabián Gramajos, de Carmar Electricidad, de Cabral Mayorista Loss. El corredor que estaba allí es el Leo Rodríguez, el joven del Medanito, que se toma de la parte baja del manubrio. Así están las cosas. Camino a la última parte de la competencia, sabiendo que en cualquier momento sabremos el ganador. Dejan atrás la avenida por calle Villar, la calle 11. Eso es lo que estamos viendo de momento, Mario. Sí, señor, y atención, que vamos a ver. ¿Será embalaje masivo o se la va a aguantar Velarde y Rodríguez? Vamos a ver qué pasa en metros más adelante. Dame mensajes. Hola, soy Alfredo, puedo participar 7.96. Uno más. Hola, para participar también, Raúl, 4.48. Señores, atención, que se va a venir el final de carrera. Esa es la avenida, habrá estado en la calle, habrá estado en el departamento de Posito que recibía el final de la clásica número 65. Mire, Juan Cosecica, ahí estaba Manolito Faeda, ahí estaba Milton Aguilar, también la gente de la policía de San Juan. Estaba el intendente de Posito, también. Estaba el intendente, sí. Y se viene la definición, ese que festeja de rojo con mucha distancia, es Mauro Belrich, ese que quiebra al Roli Navarrete, que deja tercero a Mauricio Páez de Gremios por el Deporte, al León Marcos Rodríguez del Sindicato de Empleados Públicos en el cuarto lugar. Quinto, Cobarrubia, el Leo Cobarrubia. Sexto, Tomás Conte, séptimo, Laureano Rosas, octavo, aparecía por allí Franco López, noveno. El Nico Tibani, el décimo lugar para Agustín del Negro, que ojo, lo pillaron faltando 100 metros y menos para la llegada. Parecía que ganaba Agustín del Negro, ganó ese Mauro Richiese en el final de la doble difunta Correa. Te quedaste con una de las mejores clásicas. Sí, la verdad que muy contento, la clásica doble difunta Correa. Es una de las carreras más clásicas del país, más antigua, que todo corredor argentino quiere ganar. Viene muchísima gente y bueno, hoy por suerte se me pudo dar a mí, la verdad que contento y eternamente agradecido por todo el apoyo del intendente Fabén Gramajo, del Pollo, de mi familia, de mi hijo y de todos los chicos, todos mis compañeros que la verdad que confiaron en mí desde el kilómetro cero, sabían que yo podía en el sprint decir la mía, pero teníamos que trabajar muchísimo, trabajaron muchísimo y en el sprint nos defraudé y pude quedarme con la victoria. Tenías muchos rivales, seguro que los venías observando, cómo se venían sintiendo también ellos, ¿no? Sí, fue una carrera muy desgastante, muchísimo calor en la ruta, en la cuesta hizo muchísimo calor, en la difunta también, pero bueno, sabíamos que llegábamos bien entrenados, bien preparados y que en el final sabíamos que podíamos por ahí, no sé si tener un poquito más que el resto, pero sí que sabíamos que estábamos entrenados sobre esa distancia porque veníamos preparando la Vuelta de San Juan y veníamos preparando ese tipo de kilometrajes. Así que creo que se vio reflejado porque en el final creo que éramos el equipo más numeroso, con más gente arriba y atacábamos a más no poder para desgastar a los rivales. La táctica salió bien, yo siempre fui resguardado, tuve un pequeño momento complicado donde pinché las dos ruedas, que el equipo la verdad que pudo soportarme muy bien porque bajaron dos compañeros a ayudarme para volver a reingresar al grupo y la verdad que ahí trataron de salvarme un poco las piernas, pero bueno, llegué un poco cansado al final, pero por suerte con las piernas suficientes para poder hacer un lindo sprint. Gracias Mauro y bueno, felicitaciones. Bueno, gracias a vos, un saludo muy grande al Intentente, a Fabián Gramajo que hace un esfuerzo gigante para que nosotros estemos acá, al Pollo, a mi familia, a mis hermanos, a mi hijo que hoy también está acompañándome y a mis amigos que nunca fallan, que siempre están para dar esa botellita de agua, capaz que nos ven pasar dos segundos y ellos están contentos y regalarles también el triunfo a todos ellos, la verdad que para mí es algo hermoso porque ellos lo disfrutan como si fuera de ellos y la verdad que no es de ellos, sino que ellos son parte de este triunfo y de este proceso y la verdad que agradecido a todos ellos por el cañón que me dan. Bueno, gracias a Jessica de Carlos de Pedal San Juan que nos hizo la nota, tenía que venir rápidamente el productor premiado, tenía que venir rápidamente a editar, gracias entonces. Bueno, esta es una carrera muy difícil de manejar, como la difunta Correa, es muy compleja en la organización, pero ha sido muy buena la organización del Club Alvear, trabajo muy efectivo de la policía, de San Juan y de la Gendarmería. Vamos a ir a los mensajitos, señores, vamos a ir a los premios. Arrancamos con la garrafita de saes y aceitunas para quien vamos a mover y Raúl que hoy les va a dar el premio. Dele húguito, dele húguito, dele húguito, dele húguito, basta húguito, ahí nomás. Bien, Mónica de Capital, dice, para participar, 4.38. Muy bien, Mónica. Vamos al voucher de Tela Salicia, 2 metros 50 de ULE para mesa. Movemos y le dice Raúl. Dele, no más. Saludos también para los comisarios que han hecho una tarea magnífica. A Jorge Quiroga, sí, a Rodolfo Virgo, a Jorge Quiroga y todo el cuerpo de comisarios. Ahí nomás, lo retaron al camarógrafo, pero bien. Hola, Romina de Mendoza, quiero participar, 0.65. Bueno, Romina de Mendoza, te mandaremos el voucher, Romina. Vamos al casco de Marzano, ¿eh? Casco de Marzano. Dele, este tabú es el que le da suerte. Listo, Húguito. Gloria Lescano, 9.29. De Buenos Aires, dice. Muy bien. Estoy en Pocito, dice, soy de Buenos Aires, pero estoy en Pocito. Bueno, y esta es la remera, la camiseta del ganador. Es preciosa. Vamos entonces. Movemos. Y Raúl les dice 4. Qué linda camiseta, qué linda camiseta. Húguito para ponérsela. Irán dar a Húguito con mesa. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí no vas. Hola, Mario. Feliz año nuevo, como siempre. Ahí se viene al programa Familia Rojo para participar. Alfredo, 7.19. Alfredo, te ganaste la camiseta que es preciosa realmente. Lunes a viernes, en horario de comercio, puede pasar acá por Telesol y se lleva los premios, aquellos que han ganado. Bueno, nos estamos yendo. Nos vamos a reencontrar el fin de semana con el Giro del Sol. Seguro, sábado y domingo. Y además también quizás estamos en directo el viernes desde el Pinar. Vamos a estar sábado y domingo a las 22. Le decimos a todos que no haya tarjeta en el aire nuevamente. Muy bien. Gracias, Raúl. Como siempre. Toda la cobertura del Giro del Sol. El próximo viernes, como dijo Mario, el sábado, el domingo, todo lo puedes vivir aquí en Más Ciclismo. Saludos para todos. Gracias para todo ese público que nos sigue, que nos acompaña y que nos dejan las mejores vibras. Nos reencontramos el próximo fin de semana. Chao, Raúl. Hasta el próximo fin de semana. Chao, Hugo. Hasta el próximo fin de semana. Que la pase bien, Mario. Le envía saludos, Andrew Nicholson. Bueno, un abrazo. Señores, nada más. Nos reencontramos el fin de semana con todo el ciclismo. Esta es la pantalla del ciclismo. Es la pantalla de Telesol. Gracias a todos. Que tengan un gran año. Saquémonos la mufa y que este sea mucho mejor. Gracias. Hasta el fin de semana. Chao. Chao.